Justamente lo que venimos a compartir con toda la audiencia, aquí con todos los presentes, es algo que tiene que ver con el movimiento, más precisamente con el crecimiento y cómo crecer en maestros, en líderes, en mentores. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos vinieron aquí para decir, Señor, yo quiero impregnarme de la unción de crecimiento? Quiero tener más líderes, quiero tener más mentores, quiero tener más maestros de células, más guías de casa de paz y el Señor va a ser en el nombre de Jesús Jesús. Hay una palabra profética soltada de que este es el tiempo de la cosecha final y para eso necesitamos preparar equipos fuertes, crecidos, fortalecidos para la gran cosecha. ¿Cuántos quieren prepararse? ¿Cuántos quieren recibir? Me dicen, amén. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor si lo cree? ¿Amén? Sí, Señor. Quiero compartirte Marcos 8.34 dice Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¡Aleluya! Déjame la placa ahí, por favor. Y llamando a la gente, diga conmigo, la gente. Ahora diga, y a los discípulos. Acá yo encuentro, yo puedo notar que hay dos llamados. Número uno, el llamado es a la gente. Y número dos es a los discípulos. ¿Y qué diferencia había? ¿Por qué no dijo, y llamando nomás la gente? No, porque hay una diferencia entre la gente, las multitudes y los discípulos. Los discípulos siguen al líder. La gente puede estar, puede no estar, hoy está, mañana no está. Pero los discípulos son los que están cerca de su líder. Y esos discípulos son los futuros maestros, son los mentores, son los guías de casa de paz. Son los que Dios quiere levantar, quiere usar. ¿Para qué? Para extender su reino. ¿Amén? Entonces, necesitamos algo. Diga conmigo, necesito tener, para tener muchos maestros, necesito tener muchos, ¿qué? Disípulos. Necesito tener muchos discípulos. Diga conmigo, muchos maestros. Muchos maestros. Muchos discípulos. Muchos discípulos. En este tiempo, en esta temporada, Dios va a desatar algo poderoso sobre tu vida, sobre tu iglesia, sobre tu red, sobre tu ministerio. Y es que Dios te va a dar muchos, muchos, muchos discípulos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo reciben en esta hora? Me dicen, ¡amén! 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 ¡Gloria a Dios! Y les queremos compartir unos, unas claves como para que nosotros podamos ir formando esos discípulos. Como todos sabemos, la gente no viene formada. La gente viene llena de argumentos, atada, viene con un montón de situaciones críticas. Y para eso estamos nosotros, los que vamos a ir a formar a esos discípulos para que sean mentores y maestros. Y la primera clave que el Señor nos hablaba, que tenemos que tener, es la oración ferviente. Cuando nosotros oramos fervientemente por nuestros discípulos y oramos sobre todo para que Dios envíe obreros a su miez, el Señor responde. Muchas veces hemos notado que nosotros mismos hemos hecho oraciones tibias. Oraciones que no traspasaban el cielo. Y hemos notado que nuestros propios discípulos muchas veces no claman por obreros. Y la primera clave que nosotros podemos ver es que orando fervientemente el Señor nos va a entregar esos discípulos. Jeremías 29.12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando nosotros oramos al Señor para que envíe más obreros, el Señor nos involucra en esa oración. Y somos parte de esa oración para poder levantar esos discípulos en la práctica. Nosotros sabemos que esa persona necesita atención, necesita tiempo, necesita que nosotros podamos estar con ellos. Y que nuestros discípulos a su vez hagan lo mismo con esa gente que todavía recién está empezando a conocer al Señor. Y si nosotros no clamamos por ellos, si nosotros no lloramos para que Dios envíe obreros. Si nosotros no gemimos realmente y con todo nuestro corazón el Señor no va a mandar obreros. ¿Cómo está tu oración por tus obreros? Dios, ¿cómo está tu oración para que Dios envíe más obreros a tu iglesia? Preguntale por favor al que tenés al lado, ¿cómo está tu oración? ¿Cuántos van a clamar, gemir y llorar en la presencia de Dios para que Él envíe más obreros? Amén. Aleluya. ¿Saben qué importante que es la oración? Hemos notado como iglesia, como red, como ministerio, hemos notado los cambios que produce la oración. Las personas, es como que se le abre todo un panorama. Uno le puede hablar a la persona, si no tiene oración le habla, le habla. Pero saben que la oración activa el poder de Dios y las personas verdaderamente se le abre la visión y comienzan a ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso es algo tremendo lo que Dios hace. Así que les animamos a que estén orando fervientemente por cada uno de sus discípulos. Y una de las claves para orar por los discípulos es saber tener una lista de discípulos. ¿Cuántos tienen una lista de sus discípulos? ¿Saben qué? Yo tengo una lista acá en mi celular. Antes, cuando todavía recién había empezado el ministerio, tenían un papelito en la billetera. Bueno, usted puede elegir como usted quiera. Pero yo tenía una lista ahí y yo tenía mis 12. Algunos ni siquiera, casi ni se congregaban cuando recién comencé. Tenía solamente uno o dos que se congregaban. Y después los otros estaban en una célula, un dato de una consolidación, un llamado telefónico, algo por ahí suelto. Pero yo tenía mi lista con 12, 15 personas ahí que lloraba. Yo le pedía al Señor, los visualizaba. Qué importante es visualizar a esos discípulos y tenerlos ahí a mano. Después, por supuesto, ya hay muchos pastores aquí que, bueno, van evolucionando. Y ya, bueno, ya no lo pueden tener en un papelito, en la billetera, en el bolsillo. Sino que ya van teniendo un sistema, va teniendo una, se maneja con una hoja de cálculo, con un Excel o una carga de datos, etc. Entonces, vemos que lo fundamental para el crecimiento, para crecer en maestro, para crecer en célula, para crecer en obreros, la clave es visualizarlo. Por eso dice la palabra del Señor, escribe la visión en tablas y hazla correr. Tenemos que visualizar. Diga conmigo, tengo que visualizar. Tengo que visualizar. Y para poder hacer todo eso, tengo que tener un anhelo. Tengo que desearlo. A ver, levante la mano, vamos a hacer una estadística. ¿Cuántos desean crecer? Amén. Crecer en maestros, células, en obreros. Dice la palabra del Señor, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su mies. Pero, ¿saben qué? Ahí está. Qué rápido, Mateo 9, 38. Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros. Tenemos que rogar, tenemos que pedirle al Señor, pero también tenemos que anhelar. El Señor dice, mirá que yo te he puesto para derribar, destruir, pero también para plantar y edificar. Y en este tiempo vamos a ser edificadores del reino de Dios. Vas a ser un instrumento en la mano de Dios para extender el reino. Pero, ¿cómo hago yo solo para extender el reino de Dios? No, es que Dios te va a rodear de valientes que van a extender el reino. Dios te va a rodear de mentores, de maestros, de líderes que van a conquistar. Van a ser verdaderos guerreros que van a salir a la batalla y van a arrebatar el botín para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya! Si lo creen, denle la gloria al Señor en esta tarde. Sí, Señor. Vamos a levantar un gran liderazgo. Decíamos entonces que el punto número dos es el anhelo de crecer haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que crezcamos. La voluntad de Dios es que nos dediquemos a una persona, a dos personas, a tres, a formar el carácter de Cristo en ellos. No a que sean como nosotros, sino que tengan el carácter de Cristo, que sean como Cristo. Esa es la clave cuando nosotros anhelamos el crecimiento de que Cristo sea formado en cada uno de nuestros discípulos. El punto número tres, el libro de Habacuc nos enseña, si pasamos al tres, Habacuc 2.2, declarar. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarala en tablas para que corra el que leyera en ella. Nos habla de varios verbos en este versículo. Nos habla de escribir, nos habla de declarar, nos habla de correr. Vamos a escribir, ¿qué vamos a escribir? Escribimos los nombres de nuestros discípulos, oramos por ellos, nos ocupamos de tener un contacto con ellos, nos ocupamos de su vida personal. Antes hemos cometido muchos errores. Y cuando un discípulo no nos reportaba, por ejemplo, si hizo o no hizo una célula, lo primero que hacíamos era preguntarle, ¿por qué no hiciste tu célula? Error. Primero pregúntale, ¿qué le está pasando a esa persona? Si tuvo algún inconveniente familiar, algún problema económico, quizás se le enfermó a algún familiar. ¿Qué te está pasando? Ese contacto, amados, es irreemplazable. ¿Cómo estás? ¿Cuántas veces cuando nosotros necesitamos algún reporte, le mandamos un mensaje rápidamente a nuestros discípulos y en vez de preguntarle, hola, ¿cómo estás? Le decimos, hola, no me pasaste el informe. ¿A cuánto les pasó alguna vez eso? A poquitos, gloria a Dios. No sé cómo hizo, pero gloria a Dios. Si es que alguna vez usted cometió ese error, no lo cometa nuevamente. Pregúntele realmente cómo está y espere la respuesta de cómo está. Buen día, ¿cómo estás? Además, es importante mantener buenas y sanas relaciones interpersonales con nuestros discípulos. Quiere decir que yo tengo que escribir, escribir para estar en contacto con ellos. Declarar. Sabe que nosotros nos encontramos todos los días con discípulos nuestros que nos dicen, lo que pasa es que mi discípula fulana no quiere servir a Dios todavía. No quiere. Muchas veces no es que la gente no quiere, amados. Simplemente no sabe cómo hacerlo. Y para eso estamos nosotros, los líderes, los mentores, para acompañarlos a dar una célula, para acompañarlos a dar una casa de paz, para acompañarlos a hacer una visita, para mostrarles cómo. Decí conmigo, yo voy a mostrarles cómo. ¿No se escuchó? Yo voy a mostrarles cómo. Aleluya. Ahora sí. Y es tiempo de correr, amados. Estamos en los tiempos de la cosecha final. No podemos perder a ningún discípulo. Vamos a ir corriendo a ganar más personas, a enseñarles cómo se hace, a mostrarles cómo hacerlo, a decirles, mira, tenés que hacer de esta forma, yo te voy a acompañar, vos me vas a seguir, vos vas a ver lo que yo hago. Esa es la manera más práctica de poder formar discípulos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Romanos 12, 11. ¿Tenemos por ahí? Romanos 12, 11. Entusiasmo y pasión. Hoy los veía, bueno, cuando salimos todos, ¿verdad? Apasionados. Volvimos todos apasionados de la calle. Ese entusiasmo y esa pasión, tengo video acá, lo tengo guardado, impresionante. Esto lo voy a ver ahora cuando vuelva a casa. El entusiasmo, la pasión que hay en el liderazgo. A ver, los entusiasmados, digan amén. Los perezosos, digan amén. Epa, había algunos perezosos. No, ese era un entusiasmado que tenía ganas de hacer. Se están durmiendo, por eso también. ¿Qué pasa? Acá dice, ¿qué es lo que nos dice Romanos 12, 11? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Acá hay un montón de cosas para ir desmenuzando, mucha riqueza hay en este pasaje. Pero en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Saben qué? En el reino de Dios no hay lugar para perezosos. Yo veo a Jesucristo, no lo veo, digamos, en los relatos no se lo ve. Pasaba largos tiempos descansando, sino que él hacía milagros en un lugar. Después cruzaba el lago, iba al otro lado, liberaba un endemoniado. Después volvía y multiplicaba los panes y los peces y hacía un montón de cosas que verdaderamente uno puede ver y puede inspirarse de un líder que le mostraba a sus discípulos y les enseñaba, pero no con un espíritu incorrecto, sino siempre con un espíritu activo. Siempre activo. Yo por ahí he visto y he corregido en nuestros discipulados, en algunas células, como por ahí alguno da como desganado su célula o como desganado su discipulado. Y le dice, bueno chicos, si quieren hacer, si les parece. Y no, tiene que ser siempre una actitud motivacional. Una de las cosas que siempre le decimos a nuestro equipo, chicos, muchachos, no den su discipulado, no lo den sentado. Ténganlo así, parado, de pie, que la gente esté sentada, pero ustedes den el discipulado de pie. Muchas veces también nuestros pastores nos han dicho, bueno, que tal pastor, por favor, que dé la clase de una manera, con una actitud, con la postura correcta, no desalineado, siempre con una sonrisa. La sonrisa es contagiosa, ¿ustedes sabían? Siempre entusiasta. Mírele la cara al de al lado a ver si tiene cara de sonrisa o tiene cara de que ya está cansado. A ver, mírele con una cara entusiasta, eso. Dígame si no le motiva la cara al de al lado. ¿A cuánto le motivó la cara al de al lado? ¿A cuánto le desmotivó? Sea siempre entusiasta, tenga siempre algo ahí para fluir, algo que alegre. ¿Saben qué? Hay muchos líderes que están cansados porque nos alegran nunca. ¿Usted quiere renovarse? ¿Sabe qué? Comienza a ser compartir algo gracioso. Diga algo gracioso. ¿Sabe qué? Se te va todo el cansancio, el desgano, el mal humor. Dice la palabra del Señor, por cuanto serviste, sin gozo vas a servir a tus enemigos. Si nos servimos al Señor con gozo, con alegría, como dice acá, vamos a servir a nuestros enemigos. Pero cuando estamos gozosos, felices, cuando usted pasa un reporte, cuando pasa un reporte, haga una sonrisa, una selfie así. Como decía hoy el pastor Cristian, una selfie, no vas a hacer el mismo dentro de seis años. Bueno, ahora, sáquese, ahora vamos a hacer eso, también me gustó esa idea. Una selfie, pero una sonrisa para administrarle a alguien. No sé, mándele a algún discípulo, mándele a su compañero, alguien para administrarle. Porque verdaderamente, cuando estamos gozosos, cuando estamos felices, cuando somos entusiastas, cuando somos activos, cuando somos no perezosos, cuando nuestro equipo, nuestros discípulos nos ven activos, entonces ellos también van a tener ese espíritu y van a ser verdaderos conquistadores en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, sí, Señor. Yo creo que alguien se quedó con la gana de darle la gloria a Dios. Eso. Vamos al punto número cinco, el contacto directo. Dice la palabra de Dios en tercera de Juan 1, 13, 14. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve. Y hablaremos cara a cara, la paz sea contigo. Es necesario, amado pastor, amado líder, que nosotros tengamos el contacto con nuestros discípulos cara a cara. No, pero lo que pasa es que mi discípulo se conecta al discipulado porque no puede venir porque hace frío. Amados, es tiempo de romper argumentos, todos tus discípulos tienen que estar en tu discipulado. Todos nuestros discípulos tienen que venir al discipulado porque estar en esa reunión es fundamental porque Dios se derrama en ese discipulado y no salimos iguales. Dios, no es lo mismo el que está conectado, no es lo mismo el que está conectado que el que va de manera presencial. Es necesario el contacto directo cara a cara para saber cómo está mi discípulo. Es necesario el contacto directo para ver cómo me mira mi discípulo. ¿Cuántos conocen la mirada de sus discípulos? ¿Cuántos conocen la mirada de su líder? Si está tu líder al lado, mirale a ver. Líder, mirá mi carita. ¿Vieron qué importante que es tener contacto directo y cara a cara con los discípulos, con la gente que estamos atendiendo, con la gente que estamos formando? Porque nosotros ahí nos damos cuenta en qué área necesita ser muchas veces corregido, guiado, animado, fortalecido. Todo eso nos damos cuenta cuando estamos cara a cara. Y es fundamental, amados. Uno muchas veces lo pasa de largo porque es mucho más fácil mandar un mensaje o mandar un audio. En el audio también uno detecta el sonido de la voz y sabemos cuando conocemos a nuestros discípulos si están bien o no están tan bien. Y cuando nosotros estamos formando a esos discípulos, sobre todo porque sabemos que tienen un llamado de parte de Dios. Nosotros no nos vamos a desanimar cuando ellos nos digan, no, todavía no quiero, no, todavía no me siento preparado. Al contrario, lo animo, le animo en la fe. ¿Sabe qué? Desafiar en la fe a los discípulos es clave para que ellos puedan animarse a hacer las cosas que nunca antes hicieron. Quizás nunca antes estuvieron delante de una persona hablándole de la palabra de Dios. Pero siempre hay una primera vez. Y si va con vos que sos su mentor, ¿cuánto más ellos van a estar tranquilos? Ellos van a estar seguros. Ellos van a ir en oración y vos los vas a ayudar en lo que ellos necesiten. Pero ellos tienen que saber que pueden. Decí conmigo, mi discípulo tiene que saber que puede. Aleluya. Aleluya. Poneme por favor el punto 6. Y dice la palabra del Señor. Vincularse en amor y sobre todas estas cosas. Diga conmigo, sobre todas estas cosas. O sea que no es que, bueno, vamos a ver un tema más que algo menor. Sino que por sobre todo. Diga conmigo, sobre todo. Sobre todas estas cosas. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Tenemos que tener empatía, como decía Alicia, con las personas, con las que está pasando necesidades, con las que está pasando algún dolor, alguna angustia, alguna tristeza. He visto por ahí algún líder que le dijo, ay, no viniste al culto. ¿Y por qué no viniste? No, lo que pasa es que tenía mi hija enferma y tuvo un problema y una dificultad, una lucha en mi casa. Bueno, no está bien. Pero le hizo la cruz en su corazón. Guarda, que no nos pase eso. Que comencemos a señalar y a juzgar y a hacer algún tipo de discriminación. Porque alguien no hace lo que nosotros esperamos o la expectativa no se cumple con la expectativa personal del líder. Por el contrario, tenemos que estar orando, pidiendo. Y siempre que vamos a hacer alguna crítica, tenemos que ir desde el punto de vista positivo. No decirle, mirá, tu error es este, vos estuviste flojo en esto, mentiste acá, fallaste allá. No, 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 no. Siempre corregir desde el amor. Siempre decirle, mirá, vos tenés un gran potencial. Vos vas a ser un gran líder. Vas a ser una gran persona. El Señor te va a llevar a lugares que vos ni siquiera te imaginás. Solamente tenés que hacer estos ajustes. Mejorar en esta área, mejorar en aquella otra. Mejorar en la parte de la integridad. Mejorar en la parte de la responsabilidad. Mejorar en la parte de la puntualidad. Mejorar en esto y Dios no sabe lo que vas a hacer con vos. Vos tenés un potencial tremendo. Te animás a profetizarle algo al que tenés al lado y decirle, vos tenés un potencial tremendo. Dios te va a llevar a lugares que ni siquiera te imaginás. Cuando yo recién comencé, yo dije, no, yo no tengo ni idea de dónde Dios me va a llevar. Pero sin embargo, alguien creyó que Dios podía hacer algo con mi vida. Y me confió una célula, me confió ser mentor, me confió... Nuestros pastores confiaron en nosotros, a pesar de nosotros. Amén. Y en primer lugar, Dios confió en nosotros, a pesar de nosotros. Entonces, Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros, pero no solamente para vos, sino para cada uno de tus discípulos. Tal vez hay algunos que están ahora mismo, se están drogando. Ahora mismo, ¿saben qué me contaba el apóstol Jairo? Decía, yo antes de conocer a Cristo me drogaba, tenía un montón, un historial, muchos problemas. Sin embargo, hoy el Señor los levantó y es un gran apóstol, tiene iglesias por todo el mundo. Señor, qué importante es que podamos comenzar a ver con los ojos de la fe a nuestros discípulos. Cuando hablo con algún líder me dice, no, ese no quiere saber nada, no, si todavía ese todavía se droga. No, ese todavía se dedica al alcohol. No, aquel todavía le falta. Y bueno, entonces comenzamos a visualizar, comenzamos a creer, comenzamos a orar, comenzamos a abrazarlos en amor. ¿Saben qué? El amor pudre los yugos. Cuando un abrazo rompe los yugos, rompe la distancia, rompe el amor, es impresionante el poder del amor. Es más, estamos todos aquí, estamos gracias al amor de Dios. ¿Cuántos están acá por el amor de Dios? El Señor no está para señalarnos, no está para condenarnos. Él con su amor dice, ni aún yo te condeno, dice el Señor. Entonces, si el Señor nos perdonó, ¿por qué a veces tomamos esa actitud como líderes de decir, no, ese no, ese sí, ese tal vez, ese voy a ver, déjame orar, para un poquito? No, no, no. Señor, dame la fe para verlos. Porque de acuerdo a cómo lo vea su líder, de acuerdo a cómo lo declare, así va a ser tu discípulo. Así que vamos a comenzar a declarar en fe que el Señor nos rodea de columnas, nos rodea de pilares, nos rodea de gente valiente, conquistadores, así como los valientes de David. ¿Cuántos quieren tener como los valientes de David? Que eran primero, no servían para nada, aparentemente a los ojos naturales no servían para nada. Pero Dios los levantó y él comenzó a orar y Dios hizo cosas maravillosas con esa gente que era, aparentemente, ya no servía más. Dios los restauró, los levantó, hizo cosas maravillosas. Así va a ser con tu iglesia, así va a ser con tu discipulado, así va a ser con tu ministerio, con tu red. Dios lo va a hacer, 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 Dios lo va a hacer. Yo lo creo. Amén, amén. Les comparto por último un testimonio que me pasó hace dos semanas. En mi listado de personas de la red que estaban en condiciones de abrir una casa de paz, estaba una amiga mía que se congregaba solamente, pero ya tenía el nivel 1 terminado, aún el nivel 2 terminado. Y resulta que esta amiga mía, que está en mi red, vino un miércoles de culto de líderes y trajo a una persona a la que ella ama mucho. Y ella no tenía ganas de servir al Señor, simplemente se compadeció de esa amiga de ella y la trajo a la iglesia ese miércoles. Y resulta que recibió una administración tan poderosa, la profeta ministró esa noche de manera impresionante. El Espíritu Santo hizo cosas maravillosas hace dos o tres miércoles. Y entonces me dice mi amiga, Ali, yo quiero que esta persona no se pierda. Le digo, ¿sabés lo que vos tenés que hacer? Darle una casa de paz, Marta. Pero yo no tengo ganas de comprometerme, no es un compromiso con nada ni con nadie. Es un compromiso con Dios para que esa persona no se pierda. Vos déjame a mí, vos déjame a mí, vos avísame cuando estás con ella dándole la casa de paz. Porque vos ya tenés los estudios como para dar una casa de paz. Y sobre todo lo que tenés es el amor, que es el vínculo perfecto. Cuando nosotros amamos a alguien, no vamos a dudar en darle algo que nosotros tenemos para que esa persona no se pierda. Muchas veces nos falta amor. Pero hoy el Señor nos va a devolver ese amor y esa pasión y esa compasión para que nosotros no perdamos a ninguno. Porque todos son amados por Dios. Y esa amiga mía, en esta semana ya está dando la segunda casa de paz. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Aleluya. Aquellos que notaron que tienen que hacer algún ajuste o les gustaría crecer, decir, Señor, yo quiero tener más células, quiero tener más maestros, quiero tener más mentores. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor va a ser algo poderoso. Dios va a ser algo sobrenatural. Así como la semilla que cae en la tierra, echa sus raíces y comienza a germinar. Así va a ser tu ministerio. Así van a ser tus mentores. Tus líderes. Así van a ser tus discipulados. Así va a ser. Yo puedo ver aquí un hambre, un deseo de crecimiento. Hoy lo pudimos ver en la práctica con el evangelismo sobrenatural. Gente que no conociste correrán a ti por causa de mi nombre. Aleluya. Prepárate porque te van a golpear la puerta a cualquier hora, a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a cualquier hora. Prepárate porque van a ir a buscarte. Prepárate porque alguien va a decir, yo quiero ir a donde vos vas. Yo quiero, yo te voy a seguir, voy a estar contigo. Hasta aquí estuviste detrás de tus discípulos. Ahora tus discípulos van a comenzar a seguirte en el nombre de Jesús. Yo declaro que esa unción viene ahora sobre tu vida. Esta es una unción fresca, una unción del cielo, una unción delegada. Ahora viene, 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 viene. Recibimos, recibimos, recibimos. Recibalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yoraba, tere, becola, baraba, soraba, queya. Oma, ram, ram, seya. Puedo percibir manos aquí prendiéndose fuego. Dice tu palabra, Señor. Señor, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por medio de la imposición de manos. En esta tarde, noche, Dios va a hacer algo sobrenatural. Dios te va a prender fuego tu mano y a la cuenta de tres te vas a poner la mano en la cabeza y algo sobrenatural va a suceder. No vas a hacer el mismo, no vas a hacer la misma. La unción de convocatoria va a venir a tu vida y mucha gente se va a añadir. Columnas, no van, dice Jesucristo que llamó a la gente, pero llamó a los discípulos. Vas a llamar a los discípulos y va a suceder algo sobrenatural. Lo que por año no pudiste lograr, en pocos meses, en pocas semanas, lo vas a alcanzar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto lo quieren? ¿Está listo para recibirlo? Ahí está, se está prendiendo fuego esa mano. Elija, no sé si usted es derecho, si es zurdo, elija la mano que más quiera o si quiere las dos, si quiere las dos, si quiere el doble fuego, prepare las dos manos. El que quiere una sola medida, prepare una mano. Pero el que quiere las dos, levante las dos manos. Allá atrás también, en la tribuna también, algo está por suceder. Eso, 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 eso. Prepárese, prepárese. Aleluya, está ardiendo. Puedo percibir que hay alguien que está sintiendo que sus manos se prenden fuego. Se pone colorada esa mano del fuego de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí está, 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 ahí está. Está listo, uno, está listo el equipo acá. ¡Tres! Póngase la mano en la cabeza. Fuego, 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 fuego. Fuego de crecimiento, fuego de crecimiento, fuego de crecimiento. Fuego de crecimiento. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aleluya, aleluya, aleluya. Algo está sucediendo, algo está sucediendo. La presencia de Dios, la unción de multiplicación. Ahora, ahora, viene, viene, viene sobre tu vida. Viene ahora sobre tu ministerio. Viene sobre tu discipulado. Viene sobre tus células. Aleluya. Antes tenías células tal vez raquíticas, células dos o tres. Ahora las células se van a multiplicar. Células como la de Jesús. Aleluya. Van a tener que hacer un agujero en el techo para bajar a los enfermos. Porque tu célula se va a multiplicar. En el nombre de Jesús, viene eso ahora. Viene la sustancia, viene la fe. Alguien está recibiendo aquí. Alguien está visualizando su célula diferente. Alguien está visualizando ahora. Dios te da ahora. Dios te da ahora. Dios te da ahora. Aleluya. Hay alguien aquí que dice, yo quiero ser mentor de doce. Yo quiero tener doce maestros. Hay alguien aquí que está diciendo, yo quiero tener veinticuatro maestros. Hay alguien aquí que dice, yo quiero tener cincuenta maestros. Visualice, visualice, visualice. Aleluya. Sí, Señor. No hay límites. No hay límites. No hay límites. No hay límites. Rompas el límite. Rompas la barrera. Hay alguien que decía, la gente no quiere. Hoy se rompe ese argumento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. No es destruir todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando con vivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Aleluya. 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 Viene, 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 viene. Aleluya. Viene, 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 viene. En el nombre de Jesús se rompe el estancamiento en esta tarde. Se rompe y se quiebra ahora el estancamiento. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Líderes que no podían formar a otros líderes. Ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma estás llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi Espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi Espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiándome ser Hay una transformación que está sucediendo Dios te va a multiplicar mucho No sé si sos pastora, líder Pero Dios te multiplica, Dios te multiplica Alguien que le toque el hombro ahí Dios te multiplica, ahora fuego, 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 fuego Fuego de Dios, ahí está Más, 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 más El fuego de Dios, el fuego de la multiplicación Ahora viene, 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 viene En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nada podrá eliminarte Solo esfuérzate y se va viendo Porque hasta donde seas capaz de ver Hasta donde seas capaz de ver Hasta donde seas capaz de ver Estás viendo cien células Estás viendo doscientas Estás viendo cienas células Estás viendo cienas células Estás viendo multitudes de células Ahí viene, viene, viene Maestros, maestros, maestros Nuevos maestros Dios te está embarazando De muchos maestros y mentores Más, 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 más Más, más, más Más, más Multiplicación ahora Multiplicación ahora Multiplicación ahora Fuego, fuego, fuego Fuego de poder Fuego de poder Fuego de poder Nada que va a deteriorar tu crecimiento En las pruebas Aunque venga lucha Aunque venga oposición Es aquí O dos, contestar Tollar serpientes Escorpiones Y sobre todo Fuerza del mal Y nada te dañará Ahí está Función de autoridad Dios está trayendo Autoridad Para crecer Autoridad para crecer Autoridad El diablo te quiso decir Te quiso desanimar El diablo te quiso desanimar Mi vida no jamás Se va a deteriorar El diablo te quiso desanimar Diciéndote no servís No vas a crecer Te trató de atacar Trató de hacer de todo Para hacerte creer Fue una batalla espiritual muy fuerte Hay varios aquí que tuvieron esa lucha Para cuanto el diablo O cuanto tuvieron lucha Y tuvieron pensamientos en su cabeza Decir voy a bajar los brazos No voy a seguir adelante Porque yo creo que Esto no es lo mío Lo mío es otra cosa Pero el Señor te trajo a este lugar Para empoderarte Para equiparte Aleluya Y lo que el diablo creyó Que era una victoria de Él Ahora Dios lo transforma Y lo hace una victoria tuya El Señor dice Yo te hago más que vencedor Yo te hago más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor En el nombre de Jesús Viene ese fuego Viene ese fuego Viene ese fuego Ahí está Ahí está Ahí está Denle la gloria al Señor Aleluya Hay victoria Hay victoria Mi vida nunca más será igual 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 Mi vida nunca más será igual